Imagínate que un príncipe Que trae lindas flores de olor Que acaricia entre los manos y Le das tu amor Imagínate que una góndola Paga el ritmo de la música Que nos guía entre montañas y Entre mares de ilusión Y me acuerdo que corte la dosis Cuando suavemente Te entregas en su mano Con la suave, con la corte de ángel Cuando suavemente Te entregas en su mano Ya verás que llega un príncipe Con un poco de imaginación Te enamorará de un príncipe Que podría ser yo ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! Cuando suavemente te entregues en su mano Ya verás que llega un príncipe Con un poco de imaginación Te enamorarás de un príncipe Que podría ser yo ¡Ay, Dios mío! ¡Vamos! ¡Ay, Dios mío! 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 ¡Viene, 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 Dios mío! ¡Viene ¡Gracias! Gracias.